¿Cómo toma usted esta decisión de la jueza? Bueno, mire, hay varios datos que dar, ¿verdad? Tal vez no me vuelva a reprochar el fiscal que hablo públicamente y por eso es una de las razones de no salir. Primero queda totalmente demostrado de la doble persecución que me pretendía hacer la CICIG y la FECI. Bueno, como resolvió la jueza, parte de este proceso era cosa juzgada y una vez más, al igual que lo hicieron al abrirme dos juicios en dos países diferentes y quedó demostrado en los tribunales, una vez más la FECI y la CICIG violan mis derechos humanos. En segundo tema, queda establecido lo de la sentencia de España, que los propios testigos de ellos refirieron que la FECI y la CICIG tienen una fijación hacia mi persona. Todo esto queda demostrado. Luego dicen que miento porque no le dan beneficios a delincuentes y secuestradores. Claro que se los dan. En esta oportunidad no se los han dado porque lo denuncié a tiempo. Se lo dieron al famoso secuestrador, el conocido como El Morado. Yo hoy decía que el fiscal Sandoval debiera irse mejor a Venezuela. Ahí realmente son unas dictaduras donde se disfruta teniendo a los presos políticos. Aquí menos mal, ya secuestrados políticos. Aquí menos mal, pues todavía tenemos esperanzas en la justicia. Vamos a demostrar la verdad y definitivamente una vez más queda demostrado que la CICIG, que la FECI, intentan recurrentemente violar mis derechos humanos. Mi abogado, ahorita, pues él verá las... nosotros vamos a usar todos los mecanismos legales que sean necesarios. De hecho, ahora con esta resolución, pues la... enriqueceremos el documento que mandamos a Naciones Unidas denunciando a la persecución de la CICIG, del comisionado y de sus funcionarios. Una vez queda demostrada, pues esa persecución y esa fijación que tienen en contra mía. Yo no voy a calificar el fallo de la jueza. Yo lo que sí califico es lo tendencioso de la CICIG y de la FECI. Considero que la CICIG es una policía política y nosotros lo que somos, somos secuestrados políticos. Uno debe respetar, ¿verdad? Aunque no comparta los temas, como le dije, hay dos temas. Yo lo que creo, pues que en el tema que quedó ligado a proceso de tortura, yo jamás he agredido a nadie. Porque hay suficientes evidencias, por un lado, de parte nuestra, de que ellos empiezan acusándome que yo golpeaba a unas gentes desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Ahora ya dijeron que entre las ocho y las nueve, las tres y las cuatro. Realmente no estaba yo en esa comisaría, sino hasta las tres de la tarde. Entregué pruebas que yo estaba, certificaciones que yo estaba en la cárcel donde se había dado la fuga. Y luego estuvieron ahí los, el juez, que fue el que hizo las exhibiciones personales. ¿Qué le puedo decir? Imagínese usted, ustedes se recordarán o no se recuerdan de Irving Spurgeon. El tamaño que tenía, ¿qué calcula usted si Irving Spurgeon le brinca a usted por media hora en la espalda? Lo parten en dos, pues, o sea, es totalmente absurdo. Tenemos ahí unos videos que se filtraron, que los pusieron a disposición ustedes mismos, los periodistas. Los reconoce este fiscal Sandoval, quien no debe olvidar que tiene 20 años de responsabilidad penal. Los dice que son ciertos. Y ahí hay claramente cómo están negociando para obtener declaraciones. Eso que me acusaban de 10 asesinatos y de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, llevé mi juicio en libertad. Aquí se abusa de la cárcel en este escenario. Pero bueno, esa es la decisión. Oigo con mucho sarcasmo del fiscal decir que yo no tengo arraigo. Tengo más de 60 años de vivir en Guatemala. Tengo toda mi familia. Tengo mis negocios. He sido miembro de las instituciones del sector privado. He sido ministro. Y este señor viene a decir que yo no tengo arraigo en este país. Arraigo no tenía en España. Porque fui de vacaciones cuando me agarró el problema y cuando ellos me acusaron. Sin embargo, el juez y los fiscales españoles, respetuosos de la libertad, que es lo más sagrado de la gente, no tuvieron ningún inconveniente y no vieron el que yo fuera un sujeto de fuga. Yo no miento, señores. Lo que hice ahora fue detener que recibieran favores. Luego, ustedes han visto la forma en la que se dan los testimonios y los ofrecimientos. Reconoció el fiscal Sandoval que eran efectivamente reales, no importando la procedencia. En este caso, pues, vamos a seguir adelante. Soy respetuoso de la ley. Se da mayor credibilidad a secuestradores y asesinos que a jueces. Los jueces hicieron, en el caso de Escuintla de Loyón, hubo una participación del juez con el secretario y con el oficial de una exhibición personal. Y, por supuesto, que el que no hayan puesto, que estaban o no golpeados, realmente si hubieran estado golpeados, ellos mismos lo hubieran dicho y el juez, estoy seguro, lo hubiera puesto. Pero, bueno, no vamos a entrar en ese tema. No soy un sujeto de fuga. No puedo alterar medios de prueba. Son cosas de hace 13 años. Yo estuve en España por 7 años sometido a un proceso. Son cosas de hace 13 años.